Migraciones y excepcionalidad permanente. El filósofo italiano Giorgio Agamben llama la atención en varias de sus obras, en especial en la titulada Estado de excepción homo sacerdos, sobre la creación de espacios y prácticas de excepcionalidad. El análisis de las políticas de control migratorio que se están desarrollando en la actualidad ponen de manifiesto, retomando el enfoque de Agamben, que asistimos a un estado de excepción permanente para los inmigrantes. Como señala el profesor Javier de Lucas, el derecho de migración convierte en regla la excepción, contraviniendo así principios básicos del estado de derecho. El estado de excepción no es una realidad nueva y a Walter Benjamin señalaba en su octava tesis sobre la filosofía de la historia que la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el cual vivimos es la regla. Sin embargo, Agamben explica cómo, tras los totalitarismos del siglo XX, la vigencia de facto de un estado de emergencia permanente, aunque no declarado, devino en práctica esencial de los estados contemporáneos. Esta excepcionalidad permanente describe la gestión de las migraciones internacionales, el asilo y el refugio en la actualidad. Medidas provisorias y excepcionales que pasan a convertirse en técnicas de gobierno. Acciones que bordean la legalidad o la violan directamente se llevan a cabo cotidianamente bajo un marco discursivo de legitimidad construido en base al miedo al otro y en defensa de la soberanía. De esta forma se suspenden derechos, se infringen normas internacionales que todos los estados están obligados a cumplir. Se viola el derecho de asilo, el derecho humanitario e incluso los acuerdos y decisiones que los estados establecen a través de sus organizaciones como las Naciones Unidas o la propia Unión Europea. Un ejemplo de ello es los acuerdos de reubicación y reasentamiento adoptados por la Unión Europea ante la mal llamada crisis de refugiados, cuyo nivel de cumplimiento por parte de los estados miembros ha sido mínimo. Los hechos moralmente más probables que violan manifiestamente los derechos humanos se llevan a cabo o se legitiman en base a la seguridad, el mantenimiento del orden y el control de la inmigración. Pero ¿cómo operan estas lógicas de excepcionalidad? Las podemos apreciar en diversos espacios y prácticas como las devoluciones en caliente, las detenciones por perfil étnico, los centros de internamiento de extranjeros, los campos de refugiados, entre otros. En el libro Asilo y refugio en tiempos de guerra contra la inmigración analizamos en profundidad cómo operan estas dinámicas de excepcionalidad.